Mientras tú acariciabas el mar Mientras yo acariciabas atrás Apareció un destino que no puedo yo cambiar Estabas tú fingiendo algo que no cohará, que no cohará Me tienes mal, me tienes loco, perdido en ti Se me hace un pozo y no quiero que sea un sueño Me visten mis labios en este juego Y no quiero irme de aquí No quiero irme de aquí Fea sensación, me he tocado y me voy Ya no hay marcha atrás de este tóxico amor Gran obsesión que muere de amor Lo único que haces es perder la razón Me tienes mal, me tienes loco, perdido en ti Se me hace poco y no quiero que sea un sueño Me visten mis labios en este juego Y no quiero irme de aquí 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 No quiero irme de aquí